¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción, vamos a ver qué onda esto loco alcolíticos despierta. Seguimos con por supuesto en letras mayúsculas, estamos ahí avanzando en este disco, que me parece y me da una sensación de realmente de que este disco fue semillero de muchos raperos, lo noto con mucha hambre de rap, de llevarse al mundo por delante y de realmente mostrar su arte y realmente como les dije, escuchando estos discos uno va entendiendo el desarrollo de alcolíticos y digamos hasta el arte que hacen ahora. Estos temas tienen muchísima más letra, pude sentarme a escuchar los temas anteriores de este disco y realmente poder sentarme con la letra a desmenuzar un poco todo y me parece una locura y creo que estos discos digamos son discos que voy a tener que hacer eso porque son densos líricamente, tienen mucha letra, tienen mucha letra, tienen este flow como como con mucha, o sea, con mucho doble tempo ahí en este disco, ¿no? Y me parece que está buenísimo eso, así que vamos a ver qué onda, vamos a seguir disfrutando de este disco, vamos con despierta entonces Escúchalo, ya quiero ir, míralo, no da la cara, háblale, no quiero oír, escúchalo, no dice nada Me da placer hacer esto como quiero, se queda pavor disfrutarlo como yo prefiero, está arrojado por tantos pero solo, causa por la cual como que hace foro, colaboro con las palabras utilizan como antifaz, para no ser culpable de lo que con erra causará, no me digas lo que quiero descubrir, porque preferí ser aquel caminante, en un paisaje lingüístico inminente de sorpresas, donde cada día se ve gente, que quiere ser colonizadas, homenaje, folclore propio, haciendo uso de las tierras no labradas, no hay lluvia pasajera, es el mismo fenómeno del niño, si no manejamos truenos ni granizadas, aquí mandaremos los versos, resurgimientos, atentando contra la sobriedad de los estados, porque hemos estado en un mundo encerrados, con estas diversas, tantas, únicas naturalezas, para darle color a Ra, con el brillo de la en estas propias cabezas, de estas peladas cabezas Hemos vuelto a ensamblar viejos párrafos, a inundar los cuernos de realidad, hasta desangrar el bolígrafo, visionarios, enemigos o amigos imaginarios, que escriben letras de antología con su propio vocabulario, estas cabezas rapadas brillan, puedes ver el futuro, somos niños serios jugando a ponerle la cola al burro, corremos esta maratón con obstáculos, en donde todos se preguntan quién será el delegado, rifas, juegos y espectáculos, los títeres no pueden hablar sin ventrilojo, ejercitamos la masa cerebral, tu ejercita tus músculos, encerramos David en un demo y dejamos que escape, contamos secretos al micrófono, nos delatan los bafles, el ingenio exige, tendrían que estar muertos para conformarse, y dice en cuatro frases, más de lo que diría tu maestro y historia en 50 clases, griten S.O.S. sin desfases, alcoholitos, dice, despierta, rap toca la puerta, a las mentes abiertas que solo reclaman libertad, a cierta y estudias las leyes, son técnicas asfálticas que interpretan la realidad. despierta, rap toca la puerta, a las mentes abiertas que solo reclaman libertad, a cierta y estudias las leyes que solo reclaman la realidad. Loco, realmente el rap abre mentes Me ceba mucho el hecho de que líricamente no se repiten Siempre hay un conocimiento que adquirís en sus temas Y eso me encanta Me encanta que sea un beat de boom bap con tango Y tenga ese bajo que tiene un groove y un walking muy lindo El bombo, creo que en esta instrumental el bombo se lleva a todos los premios La reverberancia, el low que tiene ese bombo Me gusta mucho, como les dije antes Tiene este flow que por más que arranquen tranqui Siempre van como a doble tempo Y siempre la lírica es complicada Con mucho lenguaje bien paisa de ustedes Pero al mismo tiempo Como que noto estas ganas de ellos de abrir mentes De incorporar nuevos conceptos Incorporar conocimientos Y me encanta Me parece que desde una banda Lograr esas cosas debe ser una locura Poder recibir a tus fans Y que te digan Loco, gracias a ustedes Me dediqué al rap O me abrieron la cabeza para muchas cosas Y debe pasar un montón eso Sigamos Soy compensador de un pensamiento cotidiano Sacrilego De un mono de un cambio urbano Me activé y sé por qué Inspiré estos datos De la religión Sufragué y abusé Su mandato Doné Mi alma demonio del hip hop Al cabo del tiempo En el rap purgatorio me dejó Con cautela Voy en punto Sigiloso como felino Para no ser acechado Por la envidia Disfrazado y asesino Este es el escarnio A los que hacen arder en abundancia Las trabagancia Y los quema la discordancia Las tarimas con ruedas Están chuzadas Por las malas puntadas Con las irrespetadas autoestima Que sin babosadas no son nada Alcolíricos Buena forma pa' que te embriagues En hardcore sin tomarme un trago Lo hago Destino a borracheras intelectuales Y un telurismo anónimo Ahí le abono Alcolíricos Una buena manera de que te embriagues De hardcore Sin tomar un trago Que hermoso chicos Alcolíricos Que sin babosadas no son nada Alcolíricos Buena forma pa' que te embriagues En hardcore sin tomarme un trago Lo hago Destino a borracheras intelectuales Y un telurismo anónimo Ahí le abono No vivimos de eso Vivimos para eso No hay famos miles Y como el delfín Hacemos todo por placer Antes de yo ir Sija los métodos de salud De la K a la V ¿Cómo lo harías tú? Yo esto soy un poco de hostilidad ¿Cómo? ¿Cómo? Esas barras de castro Esas barras de castro No vivimos de esto Vivimos para esto ¡Qué locura! No hay famas humildes Y como el delfín Hacemos todo por placer Antes de yo ir Sija los métodos de salud De la K a la V ¿Cómo lo harías tú? Yo esto soy un poco de hostilidad Como engancha De nuestra vitalidad Si es difícil aceptarte A tu cordialidad De parte de estos embriagados ejemplares Llamé modo incompatibilidad de caracteres Señoras y señores Hasta que la muerte no se pare En esta casa de huéspedes Secuestré estas frases célebres Las celebre y las talle en mi cerebro Para que nunca se borren Descubre el misterio que corre Por estos pasillos en donde escritores Moldean conciencias como escultores Así que dejen de actuar como títeres O quieren jugar al héroe En esta historia en la casa Los protagonistas mueren Media vida de poesía asfáltica La inteligencia le dio la espada A la arrogancia A la brutalidad Y a la barbarie Fuera de serie Me edití con inteligencia Y me dijo ¿Quién es ese? Y apetece saber Que soy el siamés Que busca un yo profundo En este hospital De diferentes facultades Sinergia, peronofobia Son experimentos musicales Laboratorios Que palpan el génesis del nacimiento Presenta un auténtico elemento Imaginado por el flujo personal De nuestra materia prima Hermana de sangre Calles avenida De hería en la hegemonía Filogenia de escrita en escritos Dejechando comerciales Ideas y amorfos con textos De estos se tumbaron La aberración a lo normal Y aquí me tienen Viviendo un insomnio pendolista Causando espasmos radicales Porque si hay mentes distintas Haciendo de la noche Día diferente Fuimos paridos Como en los estados De una cultura evidente A la esclavitud Le encerré la libertad Para tomarse el derecho De callar esta expresión verbal Así siete los objetivos Con que progresaba la violencia Con la palabra como arma El crimen perfecto Para pagar en este tema La condena De nuestro propio intelecto No es evidente Cómo se marca El origen de un alcohólico El mundo lo ha llevado En su vientre Y el licor ha sido Su líquido admiótico Y el tiempo y sus pronósticos Pueden determinar La magnitud de este fenómeno Sísmico Trapa enfermedad Sin diagnóstico Poemas que flaman Escritos con apis quirúrgico La palabra que estima Tapada tiene la piel del público Formalidades ilustradas Las grandes y chicos Un juego que viene Sin más nuevas distrucciones Que hay de Toys Deco Parásitos Los que se ligueron A filosofía sin propósitos En cambio esto hace parte De mis hábitos Y como intérpretes Fecuños de lo recóndito Aquí se depositó En gran parte De lo que hemos recolectado Durante el tránsito Colombia es la punta que habito Y solo de aquí Pudo haber salido Algo tan inhóspito Somos la voz De los inéditos Reporteros incónditos Desde la calle En lugar de los hechos Más inauditos Soy el anorexico Cuerpo del delito Alcohólicos Maestros de léxico Lenguaje coloquial explícito ¿Cómo? Reporteros incónditos Desde la calle En lugar de los hechos Más inauditos Soy el anorexico Cuerpo del delito Soy el anorexico Cuerpo del delito Desde la calle En lugar de los hechos Más inauditos Soy el anorexico Cuerpo del delito Alcohólicos Maestros de léxico Lenguaje coloquial explícito Alcohólicos maestros Del léxico Y lenguaje coloquial Explícito Dijo Léxico Cuerpo del delito Alcohólicos Maestros de léxico Lenguaje coloquial explícito Que locura Que locura Es que es así Despierta Cap toca la puerta A las mentes abiertas Que solo reclaman libertad Acierta Y estudia esta alegría Son técnicas asfálticas Que interpretan la realidad Despierta Rap toca la puerta A las mentes abiertas Que solo reclaman libertad Acierta Y estudia esta alegría Son técnicas asfálticas Que interpretan la realidad A ver loco Posta que esto Este disco Es como que tenés que volver En esta etapa Alcohólicos Realmente tenía la necesidad De volcar todo lo que pensaban Y necesitaban decir En estas letras Por eso son letras Súper largas Y complejas Loco Complejas Pero al mango Realmente hay mucho Que se me escapó Seguramente Y las voy a volver A escuchar Cuando tenga tiempo Y con la letra Loco Y ir escuchando Y leyendo Porque me parecen Tan complejas Líricamente Obviamente Seguramente Que con el tiempo Y en cada disco Lograron Obviamente Que los tiempos cambian Sus maneras de rapear Cambian Y Y su manera De comunicar Cambia Entonces Logran Esta Como esta Este mix Entre Que líricamente Sea una bestialidad Y su flow Sea bestialidad Pero al mismo tiempo El toque Como más Melódico Y musical Que en este caso Esto es Bumba Ves rap Al palo Y en la pera Y barras ¿No? Doble tempo Agresividad ¿No? Esa También ese hambre Loco De llevarse todo Por delante Me seba Mucho A ver Siempre está buenísimo Saber de dónde Vinieron ¿No? Para disfrutar Más el hoy Y Y esto Me encanta Loco Me encanta Haber decidido Hacer todos Sus discos Y seguir Conociendo Más de su historia ¿No? Así que nada Como siempre digo Si les gustó En el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguir My Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que está suscripta Para ustedes Un clic Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima